Si un guerrero de Esparta patina sobre litros de yogur griego, ¿haría ruido? La filosofía no es nada comparada con la fuerza bruta. ¡Sosócrates! Es que no somos hombres civilizados y amantes del yogur. Resolved vuestras diferencias con una serie de retos físicos. Y hacedlo desnudos. O con togas. El público me adora. ¡Ay, hay un problema en la cocina! ¡Caramba! Esto me agrada. Decreto que a partir de ahora haya una antorcha en todos los Juegos Olímpicos. Muy bien, Puga. Te convertiré en la diosa del deporte. Ve abajo con tus mortales. Humildes mortales, levantaos para recibir a la diosa de estos Juegos. ¡Puuu... ¡Uuuu... ¡Uuuu... ¡Gaaaaa! Embadurnadme de aceite de oliva, chicos. ¡Gaaaaa! 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 Yo elijo el primer evento. Y elijo... ¡El boxeo! ¡Nadie puede derrotarme! ¡Oh, Pandora! ¡Qué caja más bonita! ¿Quién pensaría que en esta caja tan linda está lo más diabólico del mundo? Dile a Garu que es un amuleto de la suerte para ganar. Pero ganaré yo, claro. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Que alguien lleve un médico! ¡No hay nada que duela más que esto! ¡Ya está! ¡Gana, Garu! ¡Psst, psst! ¡Oh, bien! Los peces harán la carrera por mí. Después de todo, no hay mejores nadadores que los peces. De repente, me apetecen calamares con queso feta. ¡Uy! ¡Cocorro! ¡Ayudadme a sacarme estos peces del bañador! ¡Garu gana de nuevo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Una mirada al terrible rostro de Medusa y Garu se convertirá en piedra. Y yo me convertiré en el ganador victorioso. ¡Oye, Garu! ¡Mira esto! ¿Te sientes un poco agarrotado? ¡Ah! ¡Uy! Creo que esto me va a doler. Mi increíble plan. Es totalmente increíble. Carta para Tobe. ¡Oh, Hermes! Estaba esperándote. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Necesito eso para hacer mi trabajo! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Ahora llegaré volando a la meta! ¡Dejad mis sandalias con alas en paz! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Garu vuelve a ganar! ¡Ay ya! ¡Uy! 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 ¡Mua! ¡Oh, oh, oh! ¡Mirad a Pucca! Creo que inmortalizaré este momento Hércules, Orión y Pegaso forman el resto de constelaciones griegas Pero de todas ellas, la favorita es la del divertido amor La espesura y la luminosidad de la isla de Suga es perfecta para un safari Debemos tener mucho cuidado porque hay peligro por todas partes ¡Oh, no! ¡Cocodrilos! ¡Oh, no! ¡Rápidos! ¡Oh, no! ¡Cataratas! Tendremos que ir a pie desde aquí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué oscuro estaba adentro! ¡Pucca! ¡Haznos una foto! ¡Mirad a eso! ¡Nuestro héroe! El legendario Garu de la jungla Se decía que era solo una leyenda Se crió entre animales y protege a la gente que se queda perdida en la jungla Y se cubre con un taparrabos ¡Oh, parece que le ha llamado la atención a Pucca! Un héroe así sería un buen partido para ella Si fingimos estar en peligro Garu de la jungla vendrá Y Pucca podrá Así que la chica atraerá al chico selvático Pero yo, el mejor cazador del mundo, lo capturaré Lo disecaré y lo pondré en la pared para que todo el mundo lo vea ¿No sería mejor quedarnos atrapados en una hamaca? ¡Socorro! ¡Garu de la jungla! ¡Rescátanos! Cuando ese ser primitivo venga a rescatarnos, caerá directo en mi trampa ¡Oh, vaya! ¡Qué embarazoso! ¡Ha fallado en su intento de librarse de mí! ¡Preferiría caer en las arenas novedizas! Una estampida también haría venir a Garu Y caería en los brazos de Pucca ¿Por qué tengo que ser yo el que se ponga en peligro? En cuanto ese ser primitivo venga a rescatarnos, caerá prisionero en esta jaula ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Una estampida de elefantes! ¡Esta idea me parece cada vez peor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, Garu! ¡Ayúdanos! ¡Socorro! 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 Tengo que decir que esto no era lo que yo pretendía Bueno, quizá aproveche esta oportunidad para pensar en un plan mejor para atrapar a ese tipejo ¡Fuera! ¡Largo! ¡Quiero pensar! Ayuda Esto es lamentable ¿Te pareces a mi exmujer? Ya está bien, esta vez Puka será la que esté en peligro Así que cuando venga Garu, él la cogerá Y Puka estará con su chico de la jungla Transmitamos ese mensaje ¡Lo conseguimos! Ya eres mío, chico de la jungla ¿Dónde está todo el mundo? ¡Socorro! Es lo mejor, Puka Nunca podrías traer a Garu contigo a nuestra aldea La jungla es su casa Libre y salvaje Pero puede que no sea libre por mucho tiempo ¡Bueno, Puka! ¡Ahhhh! ¡Y eso sí! Y un sol estupendo ¡Biscos por más velcos! Hace un día perfecto para cocinar. ¡Y para bailar el hula hula! ¡Música! ¡Salta! ¡Salta! ¡Una, dos, tres, cuatro! Somos como granos de arena en la gran playa del universo, amigas. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ju, ju! ¡Uh, ju, ju! ¡Oh! ¡Ay, es Carabunga! ¡El gran Ninja Huna! ¡Carabunga, Ninja Huna! ¡Carabunga, Ninja Huna! ¡Carabunga, Ninja Huna! ¡Carabunga, Ninja Huna! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Jolín, lo siento, Pucca! ¡Aloja! Bueno, no ha estado mal, pero yo habría durado mucho más en el tubo. ¡Guajo! ¡Guajo! ¡Cuidado! Continúa. No me gusta mojarme los pies. ¡Aloja! Esta playa es la playa de Muji, y eso significa que esta playa es para Muji. Por lo tanto, ¡fuera todos! ¿Y nosotros, los zombies? Eh, vosotros, ¿qué daos? ¡Zombies surferos! ¡Esto no es nada guay! ¿Qué es esto? Una chica. ¡Hora de cenar! ¡Os vais a enterar, zombies! ¡Os daremos una paliza que no olvidaréis! Tus artes marciales insultan a Muji. ¡Al ataque! ¡Aquí está! ¡Al ataque! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Punché! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueja! ¿Así que queréis esta playa? Nosotros llegamos antes. Bien, nos la jugaremos practicando surf. Los ganadores se quedan, los perdedores se largan. ¡Al surf! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¿Te apetece, ponche, hawaiano? ¡Esa ola era mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo ves? No hay duda, Ninja. ¡La playa es mía! ¡Muyi, muyi, ra, ra, ra! ¡Muyi, muyi, 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 muyi! Lo siento. Esto es malo para Muyi. ¡Esa chica sí que sabe hacer... ¡Es invierno! ¡Ya! ¡Me está helando! Toma una sopa. Servimos comida gratis para todos. Me encanta el invierno. Hacemos peleas de bolas de nieve. ¡Y en las fiestas nos harán regalos! Puca, ¿tú qué quieres? ¡Chicos, vamos a jugar allí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, tienes que vigilar con el hielo! ¡Ah! 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 ¿Por qué no aprendes de la mejor? ¡Yo! ¡Ah! ¡Guau! ¡RinRin es genial patinando! ¡Guau! ¡Es buena en algo! ¡Corto! ¡Ah! 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 ¿Crees que eso es una pirueta de patinaje? ¡Ah! 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 ¡Bravo! Increíble, corto. No lo había visto en décadas. ¡Ay! ¿Esperas que yo acepte eso? ¡Dame a mi gano! ¡Guau! ¿Veis? ¡Esto es ser una experta patinadora! ¡Muera, niño! ¡Felices fiestas a todos! ¡Vengo con regalos! ¡Bien! ¡Regalos! ¡Dame, dame! ¡Veamos esto! ¡El primero es para Garu! ¡El siguiente es para Fuka! ¡Y para mí, para mí! ¡El festival ha terminado! ¡Marchaos a casa! ¡Oh, mi sopa! ¡Lanzaremos fuegos artificiales! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto no lo esperaba! ¡Oh, oh! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Nadie tendrá regalos este año! ¡Oh, oh, oh! ¿No hay regalos? ¡Ninguno! ¡Se ha acabado! Nuestras esperanzas y sueños se han ido, corto. ¿Por qué? ¿Qué tienen de bueno esos regalos? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Estaré todo el año este día! ¡Por favor, recupera esos regalos! ¿Qué? ¿Quieres que vaya a buscar los regalos? ¡No! ¿Por qué debería? Bueno, supongo que tengo parte de culpa. Así que... ¡Odio el invierno mucho! ¿Por qué, Capitán? ¡Hace frío y tengo hambre! ¡Y nunca me han hecho un regalo en las fiestas! ¿Quieres decir como esos? ¿Esto es? ¡Parecen regalos navideños! ¡Oh! ¿Quién los habrá tirado? No los han tirado. ¿Eh? ¡Estos regalos son para mí! ¡Todos los regalos que no recibí de una vez! ¿De quién? ¡Qué más da! ¡Deja de hacer preguntas estúpidas y cógelos! ¡Uy! ¡Hace frío! ¡Démonos prisa y vayámonos! ¡Estoy segura de que deben estar por aquí! ¡Por ahí! ¡El invierno me está gustando un poco más! ¡Eh, ladrones! ¡Devolver esos regalos! ¡Corre! ¡Luca! ¡Deteneos ahí! ¿Quieres que paremos? ¡Felices fiestas, Puka! ¡Capital, cuidado! ¡No! 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 ¿Crees que no podemos atraparse? ¡Eh, chicos! ¡Hemos recuperado los regalos! ¿Los regalos? ¡Oh! ¡Regalos! ¡Y avión! ¿Será mi regalo? ¡Rebelos! ¿Qué será? ¿Qué? ¿Esto es para mí? ¡Vaya! ¡Es un palo selfie de edición limitada! ¡Oh, me encanta! Todavía odio el invierno ¿Qué he hecho esta vez? ¡Por favor, no! A ver si Garu se da prisa Ya tendría que haber encontrado perlas de la sabiduría Un día sin luz del sol es una noche Si se es demasiado abierto de mente, se caerá el cerebro Siempre hay algo divertido en el amor no correspondido ¿Eh? ¿Hola? ¡Garu! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué pasa? Es que el océano no es bastante grande para ti ¿Qué es eso? ¿La pesca del día? ¡Oh, un chico de la superficie! Les va mal si las pequeñas necesidades de la vida, como el oxígeno ¡Tachán! No te lo puedes quedar Pertenece a la superficie con su especie y con sus listas de todo lo respirable incluido Lo siento, pero es que sería tan cruel como si alguien nos sacara del mar Y nos zarandeara por los aires ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Una pesca excelente! ¡Me había quedado sin sireniños para mis pociones mágicas! Ayúdanos, misterioso y atractivo desconocido. No te preocupes. Voy a darle una lección a esa malvada... ¡bruja del mar! Necesito un equipo con algo de malicia. ¡Lleváoslos abajo! ¡Nada de picotear! ¿Dónde está todo el mundo? Es un poco pronto para migrar a aguas más cálidas, ¿no crees? ¡Chapá! ¡Ay, qué linda! ¡Vaya, qué asco! ¡Nos ha salvado! ¡Eres tan valiente! ¡Eres tan valiente! ¡Me estás empezando a poner nerviosa, chico ninja! No te apures, Garu. También te salvaré. ¡Ya está bien! ¡Mi magia! ¡Mi magia! ¡Mi magia! ¡Si! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Eh, Garu! ¡Mira cómo manejo mis ocho puños de Kung Fu! Gracias por salvar a mis ireniños, chico de la superficie. Nunca te olvidaremos. Ya te advertí que no se podía quedar con nosotros en el mar. Pero creo que hay una forma de que puedas estar con él. Tomaré el pulpo fresco. Debe de estar delicioso. ¡Marchando! ¡Eh! ¡Ay! ¡Mua! ¡Creeidme! ¡Una vez pesqué un pez así de grande! ¡Ay! ¡Ay! Me encanta celebrar el carnaval en Brasil. Nunca se sabe quién llevará el mejor disfraz. Ni quién baila mejor la samba. Con un poco de suerte ganamos nosotros este año. ¡Sí! Nuestra actuación se llama lo mejor de Brasil. ¡No perderemos! Sobre todo con Garu en nuestras filas. Va a impresionar a los jueces muchísimo con su demostración de capaíra. ¡Yu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu. ¡Mortal! ¿Cómo vas a ser lo mejor de Brasil sin el fútbol? A los brasileños les encanta el fútbol y nosotros podemos dejar en ridículo a Garu con nuestra actuación. ¿Eh, chicos? Vaya, pensándolo mejor. Prepararé mi equipo de sabotaje. ¡Bienvenidos al zambódromo! ¡Presentemos a nuestro jurado, Miss Copacabana! ¡Misitos, besitos! ¡Carmen! ¡Mi amor! ¡Y reciños! En cuanto a las reglas, cada escuela de samba tiene una hora para desfilar ante los jueces y cruzar la línea de meta. Si no lo consigue a tiempo, será una gran vergüenza. ¡Vergüenza! 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 Lo siento. ¡Poned en marcha los cronómetros y que empiece el concurso! ¿Estáis listos? ¿Podemos desfilar? ¡Pues preparaos porque aquí llega lo mejor de Brasil! ¡Bien! ¡Bien! Tranquilidad, no se quiten las camisas. Aunque es carnaval. ¡Cambio! Esto ayudará a Garu. ¡Adelante! ¡Pobre Garu! Muy pronto a todo el mundo le llegará el viento de tu derrota. ¡Sobre Garu! ¡Adelante! ¡Reíros! ¡Pero algún día será el día de mi venganza! ¡Y ese día será hoy! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Encontra de la calle! ¡Encontra de la calle! ¡Oh, no! ¡Todos están cruzando la meta! Bueno, casi todos. ¡Quedan pocos segundos! ¡A mí me encanta el fútbol! ¡Lo pilláis! ¡Ya lo entenderéis! ¡Aquí, aquí! ¡Quiero jugar al fútbol! ¡Ah! 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 ¡Es imposible que tú logres batir a mi superportero! ¡La victoria es... ...mío! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde crees que vas? ¡Ah! ¡Ah! Menuda suerte. He aterrizado en el Amazonas. ¡Qué peces tan bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Bonitos, bonitos! ¡Eos ganadores son lo mayor del Brasil! ¡Ganadores! ¡Ganadores! ¡Ganadores!